El fuerte temporal que acotó la zona centro-sur de nuestro país dejó diversos estragos en la población. Inundaciones, voladuras de techo, corte de suministros básicos y los árboles encima de las casas fueron las postales más repetidas. Y a pesar de que el fenómeno parece haber pasado, ¿quién responderá por los daños que este provocó? El domingo recién pasado una noticia impactaba. El colector de aguas servidas de la comuna del bosque colapsó producto de las intensas lluvias que afectaron a la zona. El resultado, 25 casas inundadas y lo peor es que no solo por agua, sino que aparecieron excremento humano y algunos ratones. Se está subiendo por la canterilla del agua. Tengo tapado el baño, un paño para que lo suba, que sube todas las pileras, está subiendo, subiendo, subiendo. A mí me llegaba el agua hasta las rodillas. Allá atrás no se puede andar. Habían sido fecales en nuestra casa. Si bien la empresa a cargo del colector Aguas Andinas ya dijo que se haría cargo de la situación, ¿queda la duda qué cosas debiese reponer? ¿Por todo inmueble o solo una parte de él? ¿Y la municipalidad no tiene ninguna responsabilidad por la que deba responder? Pero las inundaciones en el bosque son solo una parte de los daños del temporal. En la zona centro-sur, específicamente en la octava región, el fuerte viento provocó la caída de varios árboles obstaculizando las avenidas. Incluso algunos cayeron sobre los techos de las casas. En este caso, ¿quién o quiénes son los responsables de podar y mantener los árboles sin que representen un peligro para la gente? ¿Responderán de igual forma si el evento ocurre durando un temporal o un día normal, tal como ocurrió en Maipú hace un par de semanas? ¿Y quién tendrá que reparar los daños provocados a las viviendas por estos gigantes de la naturaleza? Y la caída de árboles arrastraron los cables del tendido eléctrico, dejando a muchos sectores del país oscuras por varias horas. Y causando daños a los electrodomésticos con los cambios de voltaje cada vez que la luz intentaba volver. Pero el problema mayor es con aquellos comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios y botar parte de su mercadería, por no poder mantenerlas refrigeradas. ¿Quién les responde a todos ellos? Inundaciones, daños en los techos, producto de los árboles y artefactos quemados, producto del corte de luz. ¿Quién responde por estos daños? ¿Las empresas? ¿La municipalidad? ¿O uno mismo?